¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo por aquí a traeros el vídeo de productos terminados. Sé que vengo súper tarde para traeros el vídeo de productos terminados del mes anterior, pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Así que nada, vamos a proceder a enseñaros los productos del mes de julio, ¿vale? Así que nada, ¡comentamos! Tengo cositas sobre todo capilar, tengo cositas de cuidado facial, tengo algunas random en plan enmalte, aceitito y esas cosas corporal. Así que, en fin, tengo un montón de cosas y comenzamos para que no se nos haga eterno. Vamos a empezar, como siempre, por el pelo. Para el pelo tengo dos mascarillas, una monodosis y otra de tarrito normal. La monodosis es esta de aquí, de plátano. Digamos que se han centrado, bueno, todas las marcas ahora están copiando, por decirlo de alguna manera, a este estilo de mascarillas, de las Hair Foods, que están orientadas al tema frutitas, ¿no? Pero bueno, en este caso, el monodosis es la Hair Smoothie y es la de banana que viene a ser hidratante. Si no recuerdo mal, es la Replenizing Banana, es decir, para, digamos, para darle un poco de vidilla al pelo. Me ha gustado, huele al típico plátano de chuchería, de esta que viene de la gominola con azuquita. La verdad es que huele estupendamente, sí que volveré a repetir con ella, porque me dejó el pelo súper suave. Además, lo hidrata bien y le deja un olor en el pelo que te dura un montón de rato. Incluso después de haberte peinado y todo, sigues teniendo el aroma a plátano en el pelo. La verdad es que me gustó mucho, a mí me ha dado para una sola ocasión, pero merece la pena gastarse. Creo que me salió a 2-3 euros, así que sí que merece la pena. Con esta de aquí no voy a repetir, porque, bueno, prefiero la de macadamia, o sea, no, perdón, la de plátano, y creo que es la de papaya, o algo así, o creo que me lo he inventado. No lo sé. Pero la de plátano, seguro, con ella sí que repetiré, porque aparte del olor, me gusta como me deja el pelo, sin embargo, esta no noto mayor cosa que ayudarme a desenredarlo. Entonces, si no me hace nada más, pues directamente no la volveré a comprar. Sí que es cierto que huele genial. Ahí podéis ver un restito, pero vamos, gastada completamente. Creo que la de plátano es un pelín más espesita que esta. Esta la notaba yo un pelín más suelta, más diluida, digamos. Pero bueno, esta no volveré a repetir con ella. Tengo para utilizar la de... Lo he echado en la caja para tirar. Tengo para utilizar la de aloe vera, que creo que para mi tipo de pelo me va a venir mucho mejor. Y terminando con la sección pelo, pues nada, os vuelvo a enseñar este acondicionador, que lo habéis visto en tropecientas mil ocasiones, así que lo pasamos rápido. Ya sabéis que es mi madre que lo utiliza y que a ella le gusta mucho, porque bueno, no le deja el pelo acartonado, no se lo deja tampoco estropajoso, sino que le ayuda a mantenerlo algo más hidratado diariamente. No tanto como una mascarilla, pero sí un pelín más hidratadito, que si no se aplicara nada. Pasamos al cuerpo y volvemos con monodosis. He terminado este esfoliante de la gama L'Opnature también. Es muy parecido a la mascarilla que os he enseñado anteriormente. Este es el esfoliante de limón y sandía. Huele muy bien, pero me quedo con el aroma de las mascarillas para el pelo. Este se termina yendo... es muy volátil, digamos. Es decir, que se va rápido. Entonces, bueno, y lo que es el esfoliante en sí, pues no me dice nada. Ya sabéis que yo soy de utilizar esfoliantes de gránulo grueso que rasquen. Y este es de los tipos gel, que el gránulo es más finito. Entonces, pues a mí no me gusta. A ver, esfolia, ¿vale? Te deja la piel suavita. Pero yo noto más efecto con el gránulo más grueso. Entonces, con este no voy a repetir. Pasamos... bueno, os enseño este protector solar, que es de cuerpo y es de factor 30. Creo que ya os lo enseñé anteriormente, no recuerdo en qué vídeo. Pero bueno, es bifásico, ¿vale? Tiene agua de aloe vera que hidrata la piel y aparte tiene ese factor solar que nos va a proteger del sol. Me gusta bastante porque aparte de protegerte te deja la piel hidratadita, pero sin ser pesado. No tiene esa sensación aceitosa, teniendo en cuenta, bueno, pues que es bifásico. Entonces, algo de aceitito se te queda en la piel. Pero no es esa sensación pegajosa que dejan, por ejemplo, algunos aceites bronceadores. Pero bueno, que me ha gustado bastante. Lo he utilizado también en el rostro y no he tenido mayor problema. Sé que es de cuerpo, sé que es una protección baja. Pero bueno, reaplicándolo bastante asiduamente. Pues, o sea que reaplicándolo cada media hora o cada 20 minutos o cosas así, pues nos protege bien. Entonces, sí que repetiré. Pero en esta ocasión, este año, he cogido el de Lidl. Que había escuchado a mucha gente hablar sobre él. Y lo vi un día que pasé por allí y lo pillé. Pero si me topo con este, pues seguramente lo coja. Ya no para este año, porque para este año yo creo que ya con el que tengo es suficiente. Pasamos a jabón en barra. Este es de Milk and Honey. Me gusta muchísimo el aroma. Me gusta que deja las manos, a pesar de ser un jabón. Ya sabemos que los jabones en pastilla tienden a resecar un poquito. Porque son más limpiadores. Y no tienen tanta crema, no tanta cremosidad. Digamos que a lo mejor un gel líquido. Pero en este caso no deja la piel nada tirante. Tiene una espuma muy cremosita. Me gusta muchísimo. Y bueno, pues limpia muy bien. También lo que no me ha gustado es que no me dejaba bien las brochas. Porque bueno, al tener esa cremosidad, pues no me limpiaba bien. Así que para las brochas y esponjas no lo recomiendo. Pero lo que es para, si lo queremos en plan de gel de ducha y eso. Es decir, jabón para la ducha, para el cuerpo, para la cara y todo eso, pues sí. Entonces, para eso estupendo. Más cositas. Tengo aquí dos desodorantes. Uno es el típico que yo suelo comprar de Nivea, que es el Dry Comfort. Me gusta mucho como huelen los desodorantes de Nivea. Bueno, me gusta como huelen los productos de Nivea en general. Porque me encanta el aroma. Es muy vintage, digamos. Porque es un aroma de toda la vida. Tengo la caja justo en el suelo, a mis pies. Pues claro, como yo estoy un poco más alta, pues al lanzarlo a ella, lío una. Y este de aquí, que sí lo he cogido nuevo en esta ocasión. Es el Duff, el de pepino. Y me gusta el aroma. Es fresquito, así que para ahora, para el verano, la verdad es que me gusta. También tiene té verde y no contiene alcohol. Me hidrata la piel porque ya sabéis que, bueno, Duff tiene un cuarto de crema hidratante más añadido. Entonces, pues deja la piel, la zona más suavecita y me protege. La verdad es que sí, no he notado que huela a sudor ni nada de esto. Entonces, lo seguiré reponiendo. Y ya os digo, que me ha gustado mucho y no es del todo caro. Más cositas de cuerpo. Bueno, esto lo he metido en cuerpo, pero en realidad de mano. Por meterlo en alguna sección. Esta es una cremita de mano que además huele súper bien. Es de rosa y lichy. Y me vino una birchbox. Ya la viste ahí. Ahora, pues he dejado otra vez la suscripción. Porque, bueno, creo que no merece la pena pagar 10 euros. A lo mejor por 4 o 5 muestras, sinceramente. Entonces, la he vuelto a dejar y no creo que vuelva ella. Pero, bueno, a lo que vamos. Que me voy del tema. Me desvío. Que es una cremita de manos que huele súper bien. Hidrata bien las manos. Y, bueno, pues si me la encuentro por ahí. No creo que haga un pedido exclusivamente a Birchbox para comprarla. Pero si me encuentro y la pillo, pues sí que la cogería, la verdad. Esto tampoco es de cuerpo, pero es de pie. Que, bueno, que para el caso, lo mismo que la crema anterior. La he metido en esta sección por meterla en alguna. Suelo repetir mucho con este tipo de spray. Ya lo sabéis también, los que sois asiduos a mi canal. Todos los veranos, aunque este principalmente no he cogido ninguno. Pero normalmente esto suele venir en la época de verano. Son ediciones limitadas de verano. Es la Summer Cooling de agua de naranja. Huele súper bien a naranja. Esto nos ayuda a refrescar los pies, a desodorizarlos. Es decir, a que no nos huelan en caso de llevar zapatillas con el sudor. En fin. Me gusta mucho. Javi también lo utiliza bastante. Nos gusta a ambos. Y siempre en verano, pues cogemos el que esté de edición limitada en ese momento. Este creo que fue del año pasado. Porque ya os digo que este año no he cogido ninguno. Y creo que no ha salido ninguno. Un esfoliante con el que sí repetiría es este de la línea God on Skin de Yaya. Me gusta mucho. Lo único que le veo malo a este esfoliante es que una vez te enjuagas, porque está hecho a base de conchas de vieira, molidas. Y una vez ya te has enjuagado, pues tiene completamente... Yo es que tengo como una especie de redecilla, de colador, por decirlo de alguna manera, para que no se cuelen los pelos en el desagüe. Y se queda todo perdido de residuos de este esfoliante. Y la verdad es que en ese aspecto no los recomiendo. Pero la verdad es que es buen producto, a pesar de dejar los residuos en la bañera o en la ducha. Me gusta el gránulo, me gusta la textura. Se reparte bastante por la piel, con un poquito tiene suficiente porque punde muchísimo y tiene gránulo gordito. Para mí eso es muy importante. Entonces, bueno, pues quitando eso de los residuos, la verdad es que el producto en sí está súper bien. Y huele muy sutil, pero tiene un aroma muy rico. Me ha gustado. Pasamos a tema facial. Tengo una mascarilla de tisú que me encanta, os la recomiendo. Si no la habéis probado, ir a por ella rápidos y veloces porque es una maravilla. Se adapta súper bien a la cara porque es súper finito el tejido. A mí me ha dado para dos veces, está súper, súper impregnada, tanto que chorrea, pero me gusta mucho porque lo absorbe la piel fantásticamente. Y te deja una piel tan luminosa, tan agradable, tan gustosa, tan refrescante. Este, vamos, que es que es maravilla, maravilla pura. La tenéis que probar, sí o sí. Es la Vitality Seat Mask para todo tipo de pieles con trigo y naranja. Vamos, te deja la piel súper luminosa, lozana, vamos, gustosita, mullidita, vamos, me encanta, me encanta. De hecho, tengo otra por ahí por gastar de reposición porque dije, vamos, me la llevo. Me cogí un lote de productos que venían tres productos o cuatro y luego en otro catálogo me cogí una sola aparte porque, vamos, maravilla. Esta de aquí es una cremita de 100 de Lidl, que es la de caviar. Esta creo que es de la... creo que es antigua, yo la tuve hace un montón de tiempo. De hecho, esta se la he dado yo a mi madre y es ella la que la ha gastado. De hecho, la he rebañado a mi madre, le ha encantado y yo se la pasé a ella porque a mí no me funcionaba. Me salían granitos cuando me la aplicaba un par de días y bueno, pues digo, pues como es regeneradora, es de noche, no tiene parabenos y sí tiene extracto de caviar. Yo me la cogí porque una amiga mía, mi peluquera, pues me la recomendó. Pero... porque ella tiene la piel mixta pero más tirando a seca. Entonces, a ella le funcionaba bien. Pero claro, ella no se hace tratamientos asiduamente. Es decir, no se hace mañana y noche asiduamente tanta crema ni tantos pasos. Entonces, claro, cuando yo me puse esto, pues... Nulo, fue nulo totalmente. Entonces, ya os digo, se la pasé a mi madre y ella ha sido la que la ha gastado. Y para pieles maduras, ya os digo que sí que funciona muchísimo. Además, es nutritiva. Dice que ejerce un efecto hidratante y regenerador. Mejora la calidad de los tejidos, reequilibra las funciones celulares y ejerce un efecto anti-edad global. Los aceites naturales y el ácido hialurónico aportan una hidratación óptima a la piel. Gracias al extracto de caviar se combaten los signos de la edad a diferentes niveles. Ya os digo, es para pieles más maduras, pero hay veces que a mí eso no me importa. O sea, si me gustan los activos que tienen y eso, pues los principios activos, pues me la cojo y si veo bien... Si veo que me va a funcionar, pues yo la pruebo un tiempo y la utilizo. ¿Qué no? Pues a lo mejor se doy a mi madre, a mi suegra, a mi compañera, en fin. Reparto potingues mil. Así que ya os digo, yo para mi tipo de piel, y bueno, pues tal cual tengo yo mi piel, no la volvería a coger. Pero si soy así, de una edad un poquito más adulta que yo, y tenéis la piel más sequita, pues seguramente os funcione súper bien. Y bueno, vamos aligerando el tema, que yo me lío a cascar y no paro. Contorno de Silvela de Mercadona. Para mí es un contorno bastante bueno. A ver, mi tipo de ojera, dejemos claro que es una ojera seca. No tengo ojera, eso para empezar, es decir, no la tengo coloreada, digamos. Ni tengo bolsita, ni nada por el estilo. Simplemente lo que yo necesito es hidratarla, porque sí que a veces la noto cuarteada. Y a veces, pues, los correctores y eso, pues como que me hacen que se quiebre, digamos. Entonces, yo no la... No tengo que tratarla en profundidad, digamos, ¿no? Entonces, por eso que yo este contorno lo veo que funciona muy bien. Es un contorno antiarrugas y iluminador. La verdad es que yo eso de la iluminación no lo he notado. Y antiarrugas, pues bueno, yo no tengo muchas arruguitas en el contorno de los ojos. Así que tampoco puedo deciros. Pero para mi gusto, hidrata bien. Es que me hace daño el colgante atrás. Y estoy, venga, a tocármelo. Y nada, lo que os digo. Que para mi, pues eso, me hidrata y es consistente, la verdad. Tiene su taponcito protector. Ya veis que yo lo he rebañado. Es el segundo que utilizo. Aunque sí que es cierto que yo el que utilicé anteriormente era el de la tapita negra. El anterior que había, que el botecito era azul, si no recuerdo mal. O transparente, pero con el tapón negro no recuerdo. Este es el del que salió nuevo. El que habían reformulado o algo así. Que le cambiaron el envase. Pues, ya os digo. He utilizado dos. Y me ha ido bien. Vamos con brumas. Que esta bruma es energizante. Y no tengo que hablaros más de ella. Porque tenéis una reseña de la línea detoxificante completa. Que os dejaré, si recuerdo, en la caja de info. Y bueno, pues me encanta. ¿Qué os voy a decir sobre ella? La he utilizado para básicamente todo. Por la mañana, por la noche. Cuando he venido del trabajo y necesitaba un extra de frescor. En fin. Para todo. Me gusta mucho. La recomiendo un montón. Porque es enorme. Cunde muchísimo. Porque la bruma reparte muy bien. Es muy finita, sinceramente. Y 3,95. El envase me lo voy a quedar. Lo voy a reciclar. Porque tengo por ahí cositas por gastar. Y me va a funcionar... Perfecto. Más cositas. Para finalizar facial. Tengo esta mascarilla clarificante mineral. Dice que contiene lumifenoles antioxidantes y té blanco. Sí que era un poquito como... Como os digo... Tipo... Ay, ¿cómo se llamaban? Tipo arcillosa, ¿vale? Que te la ponías. Pero al ponerla tenías que masajearla unos segundos o un par de segunditos. Hasta que hiciera con una ligerita espuma sobre el rostro blanca. Y ya dejarla un minuto o dos. Y retirarla con abundante agua. Para mí es como un tipo esfoliante. Porque cuando tú la frotabas con la piel. Tenía como una especie de bolita. O de... No sé. Como una especie de pielecita. Que era lo que digamos te esfoliaba. Me dio para un uso. Y no me terminó de convencer. No sé. No noté gran cosa en la piel. Entonces sí que es cierto que una vez me la aclaré. Y eso... Me noté la piel muy, muy, muy suave. Pero vamos... Extremadamente suave. Me quedé... Pero por lo demás... Pues ya está. Esto de aquí sí que me ha gustado. Y he estado tentada a cogérmelo. Es el serum de Naobai. Que ya sabéis que Naobai me encanta. Os acabo de hablar de la bruma. Es el serum renovador. Con salvia de drago. Violeta. Alga roja marina. Arándano y ácido hialurónico. Es... Pues digamos tipo regenerante o algo así. Me gusta porque era tipo gel. Se absorbía muy bien. Muy rápido. Y me dejaba la piel... Muy... A ver... Hidratada. Pero... Sin más sensación. ¿Vale? Luego ponía la crema y... Y estupendo. Pero yo no soy de utilizar normalmente serum. Entonces este sí que me ha gustado. Ya os digo. He estado tentada a cogérmelo. Pero es que leí en alguna reseña. Que... Bueno de... Me vino en la Birchbox. Y una reseña de una chica. Que decía que el producto real. ¿Vale? Es tipo cristal. El bote. Y creo que era como... Con gotero. Y que... Venía a ser como aceite. Cosa que no era nada parecido a este producto. ¿Vale? Porque este ya os digo que es tipo gel. No tipo aceite. Y que el liquidito era como amarillo. El real. ¿Vale? El original. Este es completamente transparente. No os lo enseño porque no queda... Absolutamente... Ah, y sí. Queda aquí. Mirad. Ese es el producto. ¿Vale? Como podéis ver es completamente transparente. Así que... Ahí veis que es que se absorbe muy fácilmente. Y ya os digo, me gustó mucho. Huele súper bien y lo he gastado con mucho gusto. Y además me ha durado como un mes o dos meses. Así que lo he podido probar muy bien. Y no me creaba más nada que eso. Que me daba hidratación y poco más. Y bueno, ya para finalizar vamos con productos random. ¿Vale? Que se nos va a hacer este vídeo. Son muchas cosas. Os enseño esta fragancia. Es la Extra Time. I Really Need a Day. De Mercadona. Venía junto con... Creo que era más crema para el cuerpo. Que la tengo por gastar todavía. Me gusta mucho el aroma. Tengo también la bruma. ¿Vale? La bruma corporal. Creo que me la regalaron el año pasado. No recuerdo si fue para mi cumpleaños. Para navidades. Etcétera. No me acuerdo. Pero ya os digo. Tiene... No le queda absolutamente nada. Bueno, ahí... Huele... Huele intensa. ¿Vale? Huele intensa. Tiene ahí un fondo cargante. Pero cuando se seca. Huele estupendamente. Te dura un montón. Y bueno, yo soy malísima para describir. Bruma. Así que poco os puedo decir. Pero si la habéis olido. Seguramente ya me contaréis. Si me la... Yo no la cogería. No sería una colonia que yo me compraría así sin más. Pero... Si me la volvieran a regalar o lo que sea. Yo estaría encantada de utilizarla porque me gusta. Me gusta mucho. Y todo el mundo que me huele cuando voy con ella me pregunta que cuál es. Vamos con dos productitos de complementos nutricionales de Oriflen. Ya sabéis que los utilizo de vez en cuando. A veces me tiro un par de meses o tres consumiéndolo. Otro a lo mejor uno y paro. Otro y paro también. Así que bueno. El Omega 3. Ahora por ejemplo estoy consumiendo el aceite de Onagra. Que ya os hablaré próximamente en el haul que os tengo que grabar. Y bueno pues el Omega 3 nos ayuda digamos pues con el tema del colesterol. Nos ayuda un poco a colesterol triglicéridos. Pues que esté el cuerpo en perfecto funcionamiento. Nos ayuda también pues con el tema de... Como os digo pues catarros y todas esas cosas. Pero bueno sobre todo digamos eso. Pues colesterol y tal. Pero también pues con el tema de... ¿Cómo se llamaba? De las hormonas y cosas así. Y esto de aquí yo al ser antioxidante. Es la astaxantina ¿vale? Que es un potente antioxidante. Nos ayuda a fortalecer el sistema inmunitario. Nos ayuda pues con los dolores. Los dolores de cabeza, los dolores de cuerpo, de musculación. Y yo también la tomo mucho a la hora de cuando me va a bajar la regla. Y todo el tema digamos pues de ovarios, de esas cosillas ¿no? Entonces yo las recomiendo mucho. Quiero haceros un vídeo enseñando este tipo de cositas. Hablando sobre ellas. Y más detenidamente ¿vale? Concretamente pues por cada uno de ellos. Primero pues a lo mejor omega 3. Y los beneficios, lo que yo he notado, etc. No sé si os interesa. Pero bueno si os interesa dejádmelo abajo. Sí que es cierto bueno que el omega 3 yo no he notado de momento... Mucha historia más ¿vale? Pero con las tazantinas sí que me gusta tenerlas por casa. Ahora mismo no tengo. Ahora mismo ya os digo, tengo las multivitaminas. Y el aceite de onagra. Que de hecho me lo compré en Mercadona. No es de Oriflén porque Oriflén no tiene aceite de onagra. Pero me está gustando la verdad. Pasamos a este producto que es el aceite de rosa mosqueta. Yo con este aceite sinceramente bueno pues no voy a repetir. Porque realmente luego al final no lo utilizo tanto. Como a lo mejor puedo utilizar el de coco, el de almendras. Entonces creo que no lo voy a reponer. Me quedo pues eso con el de coco, el de almendras, el de argán, el de aguacate. Todo esto sí que lo utilizo más. Y este sobre todo va muy bien para las estrías. Para regenerar la piel y todas estas cosas. Ayuda también mucho pues con el tema de la piel seca. Y eso yo el... A ver... Con piel grasa creo que también se puede utilizar. Pero depende del tipo de piel. A veces pues yo para la piel del grasa o mixta prefiero utilizar el de jojoba. Con ese no tengo problema ninguno porque sé que está indicado para piel grasa. Este lo utilicé una vez y me fue bien también. No tuve ningún tipo de problema. Pero ya os digo, solo lo utilicé una vez. El formato gotero funciona súper bien. Y es una extra así que genial. Y desecho este esmalte que aparentemente parece estar entero pero nada que ver. Lo he utilizado mucho, es un coral, es de la línea California de Deli Plus. Y es que está tan espeso que ya prácticamente no lo puedo coger del envase ni tampoco repartirlo por la base de la uña. Entonces directamente ya me deshago de él porque vamos, es un incordio estar pintándote las uñas con el esmalte. Porque es que no hay manera de que quede uniforme el color. Y ya finalizo con estas dos cositas. Chiquis que me quedaban dos productos por enseñaros y se ha recalentado la cámara y se ha apagado sola. Así que vamos a terminar rapidito. Solo me quedaba por enseñaros estas dos cositas. Los discos desmaquillantes grandotes de Mercadona me gustan mucho más que los pequeños porque abarcan más zonas. Y para los ojos pues con uno tengo bastante porque lo que es el rostro me lo desmaquillo con aceite desmaquillante. Así que me gustan mucho porque son suavecitos, no rascan para nada. Como por ejemplo las de Primark que yo no los puedo utilizar porque, bueno, pues no me gustan. Siento que me frotan bastante y no... Pero las de Mercadona os lo recomiendo. Tienen por un lado suavecito y por otro como rayado, ¿vale? Para arrastrar un poco más. Y para finalizar estas toallitas íntimas de Ifa Unia. Que si las veis no sé exactamente dónde podéis conseguir Ifa Unia porque yo lo cojo en un almacén al por mayor. Así que no tengo ni idea. Estas son biodegradables, no tienen parabenos, contienen aloe vera y aceite de almendras. Es cierto que se desintegran muy fácilmente si las utilizan más de la cuenta. Entonces, a ver, me gusta pues para llevar en el bolso por el tema de cuando vas a algún sitio y a lo mejor pues no tienes papel. Pero en plan de pañuelos, digamos. Aunque, bueno, estas las trajo Javi. Yo no soy mucho de coger toallitas últimamente, la verdad. Pero bueno, sí que me han gustado y creo que es interesante. Por lo demás, pues nada, ya hemos terminado este producto terminado. Que ha sido larguísimo. La verdad es que había muchos productos. Y ya os digo, he venido súper tarde. Pero es que ya os comenté en el vídeo anterior que no me da la vida para tanto. Así que nada más, espero que estéis súper bien, que llevéis algo mejor que yo la calor. Porque este año, madre mía, estoy, vamos, sudando cada dos por tres y vaya tela con el calor. Pero bueno, ya sí que sí, me despido con un besazo enorme. ¡Hasta el próximo!